Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol y empezamos con la noticia de que Neymar cada vez está más complicado para no decir imposible la situación de Neymar ahora mismo ya incluso desde el club parisino le han dicho de que el Barça no estaría dispuesto a hacer una oferta formal o de básicamente en la que saliera ganando el PSG porque chicos el Barça como sabéis ha gastado dinero en Griezmann incluso se ha endeudado para poder pagar la cláusula de Griezmann actualmente por eso The League tampoco vendrá al Barça esta temporada y la verdad que esto pues está llevando pues hablar y especular sobre todo también de la gestión que está haciendo el club azulgrana es decir Bartomeu con el dinero porque básicamente podrían haber llevado la operación Neymar hacia adelante pero ya os digo que lo más llamativo y todo de todo esto es básicamente de que ya os digo el propio PSG le ha dicho oye Neymar que no van a ir a por ti no van a ir a por ti porque no tienen dinero y la verdad que es cierto y ya os digo yo que desde aquí Neymar no va a venir al Barça parece que es una tontería pero ya os lo digo yo y os lo confirmo desde aquí Neymar no va a venir al Barça pero bueno el PSG también tiene otros objetivos como podría ser llevarse a Isco Alarcón un jugador el cual por el momento en teoría está totalmente descartado por parte de el Real Madrid es decir Zidane habría dicho que no lo quería igual que también a Dani Ceballos en su momento pero parece ser que Dani Ceballos finalmente si se lo quedan y ya os digo que por el momento la noticia es que Isco podría estar buscando ya os digo una salida una alternativa a no ser de que cambien los papeles cambien los roles y de repente diga Zidane no 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 yo quiero a este chico y me lo quedo para esta temporada porque básicamente Modric ya está muy mayor podría ser podría pasar y tanto pero por el momento ya os digo que no es la intención inicial de Zidane con Isco Alarcón por el momento veremos qué pasará veremos lo que sucederá todo aquí en el canal con el tema de Isco y ya os digo si finalmente acaba fichando por el PSG porque aquí nos vamos a la noticia de que ya sabéis que el Atlético de Madrid está intentando hacer un buen mediocampo ahora también estaba entrando la opción James que parece ser que podría estar muy cerca pero hay que hacer dos salidas que serían las de Ángel Correa y Vitolo y Ángel Correa está muy a gusto en el Atlético incluso al Cholo le gusta es uno de sus delanteros que a veces lo hace jugar y bueno cuando sale pues rinde el chico pues la noticia es que podrían salir estos dos jugadores para hacer posible la llegada de James y también la de Fabián ya os digo Fabián podría ser la otra alternativa que también llegaría a este equipo del Cholo Simeone ya os digo jugador del Nápoles y el cual también la han estado vinculando bueno es ex del Betis que la han estado vinculando en el Real Madrid en este mercado de verano pero ya os digo que por el momento veremos lo que pasará veremos lo que sucederá todo aquí en el canal porque como ya os he dicho anteriormente Dani Ceballos parece ser que se queda en el Real Madrid al menos es lo que ha pedido Zidane puede ser que le vaya a dar más oportunidades sí, puede ser que le vaya a joder la vida y vaya a decir no, no, te quedas porque te quiero pero no vas a jugar un huevo por también las declaraciones que hizo cuando se marchó y todo pues también es posible que pase esto porque hay entrenadores muchas veces que son muy pero que muy rencorosos ya os digo veremos lo que pasará con Dani Ceballos veremos lo que sucederá todo aquí en el canal porque básicamente seguimos con la noticia del United que sigue pidiendo barbaridades por Paul Pogba básicamente piden entre unos 170 a 200 depende del diario inglés también un día dice que piden 170 otro lo bajan a 150 pero mañana pasado lo van a subir a 200 ya os digo todo esto yo no tengo nada que ver simplemente es de los diarios sobre todo es culpa de los diarios ingleses que son los que están moviendo todo esto son los que están provocando todas estas especulaciones todas estas noticias y os digo que por el momento sabéis que Zidane ha dicho que lo quiere que quiere básicamente a Paul Pogba como sea en sus filas y veremos como lo hace el Real Madrid si tiene que vender a jugadores que os digo como James veremos veremos lo que está dispuesto a hacer el Real Madrid para hacerse con los servicios de Paul Pogba porque aquí nos vamos con la noticia de Fispo Junior el cual se le está vinculando al FC Barcelona que parece ser de que el Barça va a pagar la cláusula que son 50 millones de euros y mi pregunta es ¿por qué? ¿por qué vas a fichar ahora a Firpo Junior? ¿por qué? es que no lo entiendo de verdad no lo entiendo tenemos a Cucurella que lo podemos recuperar por 2 millones de euros que ha hecho una pedazo temporada tremenda en el Eibar y vamos a gastarnos 50 millones de euros por Firpo Junior no lo entiendo que sí, que es un grandísimo lateral es muy bueno tiene calidad es muy rápido defiende muy bien con el esquema de Kike Setién lo hacía fabuloso sí pero también tenemos a Cucurella que es de la casa no entiendo por qué se quieren complicar de tal manera de verdad sé que a lo mejor soy pesado sé que a lo mejor me estoy pasando en este vídeo pero es que ya es indignación dices ¿pero por qué? no mierda haces esto y directamente fichas al Cucurella ya os digo que es de la cantera que se ha tenido que marchar para conseguir minutos los ha conseguido se ha hecho titular en el Eibar ha hecho un temporadón tremendo incluso ganó él solo al Real Madrid y vamos a por Fabián a por Firpo Junior perdón gastando los 50 millones de euros no lo entiendo de verdad no lo entiendo llamarme tonto llamarme cortito de mente es que no lo entiendo por qué tenemos a Cucurella por 2 millones de euros que simplemente hay que pagar eso traérselo y pagarle una ficha mediocre porque se le puede pagar una ficha de 3 millones de euros y estaría contento el chaval que ahora tienes que pagarle a lo mejor 5 o 6 millones a Firpo Junior y te quedas hay cosas que yo ya os digo no entiendo a día de hoy de verdad no entiendo pero bueno seguimos con la noticia de básicamente Lep ya sabéis jugador del Manchester City y finalmente ha abandonado el equipo de Pep Guardiola y se marcha por 8 millones de euros al Everton la verdad que el Everton parece ser que es un equipo y desde aquí lo que me parece que es un equipo basurero coge lo que los otros equipos no quieren mientras le funcione ellos sabrán pero ya os digo la noticia es que Lep ha fichado por el Everton es totalmente oficial la cantidad estaba rondando entre los 8 a 10 millones de euros cuando sepamos más aquí en el canal os informaremos de todo porque otro jugador del City que se ha planteado marchar es básicamente Nicolás Otamendi la verdad que es bastante sorprendente esta noticia ha llamado bastante la atención sobre todo en en el Manchester porque básicamente Nicolás por el momento es titular es jugador perfecto pero es que el destino donde quiere ir es al Valencia el mismo que en su día estuvo y se marchó porque pagaron la cláusula y se marchó básicamente la verdad es que hay que decir que podría ser un fichaje bastante potente y la verdad que me gustaría verlo otra vez en la Liga Española aparte en el Valencia que este año pues bueno es que cuidado es que cuidado que el Valencia se está haciendo un equipazo cuidado pero bueno ya os digo veremos lo que pasará veremos lo que sucederá cuánto pedirá el City porque esa es otra porque a lo mejor no se quieren desprender de él por lo tanto hay que ver que sucederá todo aquí en el canal porque seguimos con la noticia chicos de Borja Iglesias que básicamente Rubi lo quiere de bueno ya sabéis que Rubi es entrenador del español que ahora es entrenador del Betis pues quiere robarle el español a Borja Iglesias la cláusula es de unos 25 millones de euros si no me equivoco o 20 y la cuestión es que si el Barça sobre todo paga la de Firpo pues el Betis hará ¡Pum! Borja ¿te quieres venir al Betis? y Borja pues decidirá qué hacer la verdad que bueno hay que ver lo que pasará hay que ver lo que sucederá pero yo os digo que es una buena opción para tener un gran delantero en el Betis que ahora mismo es lo que le falta tiene un equipazo pero le falta un delantero killer un tío que haga goles y él podría ser Borja Iglesias ya os digo veremos lo que pasará veremos lo que sucederá porque seguimos con las noticias del Betis porque si el Betis pierde a Firpo también pagará la cláusula de Pedraza básicamente actual jugador Alfonso Pedraza si no me equivoco que es su nombre ahora tengo la duda básicamente jugador del Villarreal el cual pues bueno podría llegar ya os digo a manos de el Betis pagando la cláusula porque básicamente la noticia sería esta de que Firpo se va al Barça o cualquier otro equipo ha fichado a Firpo y entonces ellos ya tienen la alternativa el plan B pues ya os digo que la noticia sería esta que Pedraza podría ser el sustituto de Firpo en la línea de el Betis porque de aquí también seguimos con dos noticias bastante importantes y bastante potentes parece ser de que finalmente De Gea ha visto que a lo mejor no tiene ofertas en Europa y por lo tanto ya sabéis que la temporada que viene se le acaba el contrato pero parece ser de que finalmente va a renovar ahora cuando empiece la temporada o a saber va a renovar finalmente con el United y va a ser el mejor portero pagado del mundo serán más o menos unos 23 millones de euros lo que se va a embolsar De Gea en esta operación y la verdad que bueno ya os digo De Gea no sé si vale la pena pagar tanto por él pero bueno aquí nosotros no nos metemos la gestión es de los del Manchester pero la noticia es esta que David De Gea va a ser el mejor pagado de los porteros del mundo ya os digo con una cantidad de 23 millones de euros anuales felicidades por él por conseguir un contrato así pero seguimos con la última noticia que se ve que el Tottenham ha hecho una oferta de 60 millones de euros por Gareth Bale la verdad que la noticia es bastante divertida porque ahora vuelve el mismo equipo que lo vendió en su día por 100 kilos lo viene a recuperar por 60 también hay que decir que no está en la misma situación venía de ser el mejor jugador de la Premier ahora pues la verdad que es incluso suplente esta temporada no sé cómo la va a encarrilar Zidane con él pero lo que sí sabemos es que por el momento tiene pocas expectativas con el galés lo que pasa que ahora sí el Frentino está muy contento con él y demás que no lo entiendo la verdad pero bueno aquí ya no nos metemos la noticia en sí es básicamente que Bale podría ya os digo ir al Tottenham por la cantidad de 60 millones de euros si finalmente sucede si pasa todo esto pues aquí en el canal os informaremos de todo un besito un saludo y nos vemos adiós